Hey chicheros y brujas, bienvenidos una vez más al castillo de Hogwarts Y en el video de hoy te voy a explicar como resolver estos puzzles que seguramente te has encontrado a lo largo de tu recorrido Los cuales van a contener dentro de estas camaras secretas unos items únicos y recuerda que son exclusivos Que quiero decir con eso, que lo que me salga a mi no te va a salir a ti Así que mucha suerte en los items que vayas a recolectar Solo antes por favor, no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás para llevarte toda la información día a día de Hogwarts Legacy Las mejores guías, tutoriales y secretos por descubrir Si este video fue de tu agrado y te sirvió no olvides apoyarme con tu pulgar arriba y hacerme saber en la caja de comentarios Si hay algún otro puzzle que hayas encontrado para que lo podamos resolver Dicho esto y sin más preámbulo vamos a comenzar Y bueno chicos, la primera ubicación va a ser en la torre de astronomía en el aula de encantamientos Selecciona esta zona de los polvos flu, si aún no la tienes simplemente seleccionala y el juego te va a guiar automáticamente Aquí en esta puerta vamos a poner la siguiente secuencia Que es este tipo de animal que parece para mi como una cabra Vamos a seleccionarlo y una vez que lo seleccionemos vendremos hacia este lado Y aquí vamos a seleccionar la siguiente criatura La verdad es que no le encuentro mucha forma, para mi es como un pulpo Pero bueno, una vez que pongamos esta clave vamos a interactuar con la puerta e inmediatamente se nos va a abrir Y aquí vamos a obtener esta primera recompensa que a mi me tocó una capa bastante facherita Ahora vamos a ir a la siguiente zona que estás viendo a continuación Y esta es nada más y nada menos que la torre de la gran escalera Justamente en estos polvos flu que estás viendo a continuación Inmediatamente aquí en la escalera hacia la parte media vamos a encontrar la segunda puerta Bueno, esto es el orden que yo le di, realmente no hay un orden específico Pero pues bueno, esta es la segunda en esta guía Ahora vamos a poner la siguiente criatura que estás viendo a continuación Y nuevamente son para mi como animales Vamos a estar poniendo este gecko Y de este lado vamos a poner esta como sombra Realmente no le encuentro mucha forma, probablemente sea un pulpo Y bueno, ya este es el segundo código para poder acceder a esta puerta Y nuevamente de las recompensas que a mi me tocó fue este gorro para dormir Bastante facherito Pero bueno, déjame saber en la caja de comentarios si cambiaron las recompensas Ahora, el siguiente va a ser justamente aquí en la zona de el aula de pociones Justamente en esta zona de polvos flu vamos a venir E inmediatamente vamos a ver esta estatua Que es como de un lobo y un unicornio Y justamente hacia el fondo a la izquierda encontraremos esta puerta Vamos a interactuar nuevamente con estos iconos Y vamos a seleccionar la araña E inmediatamente vamos a venir al fondo hacia la izquierda Subiendo por las escaleras veremos este segundo modificador de iconos Y vamos a seleccionar esta hidra Una vez que la hayamos seleccionado bajaremos Y ya está todo listo para poder acceder a la tercera puerta Y aquí nuevamente nos dan otra recompensa Es un cosmético Lo que no me gusta es que no son legendarios Deberían de serlo Pero bueno, tendremos aquí esta capa para druida con lobo La verdad es que esta igual me gustó bastante Y si eres Slytherin te va a quedar perfecto Y bueno, la siguiente puerta secreta va a estar en la torre de los profesores Justo en esta zona que estás viendo a continuación Normalmente te va a dejar de espaldas Date la vuelta Es muy similar a la anterior pero no es la misma Hacia la derecha veremos esta puerta Que se encuentra completamente alejada de las escaleras Y aquí tendremos que interactuar Vamos a buscar este emblema que para mí es como un búho No sé ustedes de qué forma le ven Para mí es una lechuza, un búho Y vamos a bajar y hacia la izquierda Inmediatamente bajando las escaleras Volveremos a bajar y nuevamente a la izquierda Encontraremos este cambio de amuletos Y aquí vamos a seleccionar este que es como un cangrejo Y listo chicos, ya vamos a tener habilitada la siguiente puerta secreta Y bueno, ya nada más nos faltaría una más Y otro puzzle que no tiene nada que ver con puertas Este que vas a ver a continuación es bastante interesante Y solamente me he encontrado uno a lo largo del juego Pero bueno, este recompensa fue un sombrero bastante facherón igual No me gustó mucho, pero bueno, ya ahí está Y bueno, ahora vamos a ir a este punto que estás viendo a continuación En la gran escalera Justamente en la torre de Ravenclaw Aquí justo en esta zona vamos a encontrar inmediatamente La última puerta que yo pude localizar en esta primera vuelta Claro, sé que va a haber más Pero bueno, simplemente vamos a repetir el mismo patrón Busca estos medallones que estás viendo en pantalla Y listo para poder obtener la recompensa Nuevamente, me encantaría por favor que si han encontrado Algunos diferentes a estos Me lo hagan saber en la caja de comentarios Para que vaya yo a resolverlos Y eventualmente traerles cómo poder hacer esta respuesta Que de momento puede tardarse muchísimo Pero bueno, la intención es que los puedan resolver tan rápido como sea posible Sin romperse la cabeza Ahora vamos a regresarnos a la zona central del castillo Justamente en donde está esta estatua de las sirenas, de lobo Y también de este unicornio Vamos a subir e inmediatamente vamos a ir por esta puerta Que estás viendo a continuación Justo aquí afuera vamos a encontrar Un tipo de calderos que hay que prenderlo A esas alturas ya tendremos que tener el encantamiento de incendio Y este lo vamos a obtener a las primeras dos horas aproximadamente De comenzar la historia principal Simplemente tendremos que prender estos calderos Y en el suelo Justamente al inicio nos va a especificar De acuerdo a la figura Qué número debe de tener Lo único que hay que hacer es interactuar con los calderos Y ponerles el número que aparece ahí Respecto e igual a su figura Y eso será todo Nuevamente aquí vas a observar De acuerdo a la figura Qué número debe de tener Interactúa con los calderos para ponerle el número correspondiente Y listo, vas a responder este puzzle Ahora la ventaja de este puzzle Es que vamos a encontrar un cofre legendario Nuevamente esto es 100% aleatorio Ahora hay un truco muy interesante Y esto es básicamente hacer trampa Pero funciona a la perfección Para poder obtener un item que realmente nos guste Lo único que tenemos que hacer es Una vez que hayamos agarrado este cofre sencillito Vamos a irnos hacia el fondo Para encontrar el cofre que realmente queremos Este cofre legendario Una vez que estemos enfrente al cofre Vamos a hacer un guardado manual Y una vez que hagamos el guardado manual Vamos a abrir el cofre Si el item que nos aparece no nos gusta Volvemos a cargar la partida Y volvemos a abrir el cofre Hasta que encuentremos algo Que realmente sea de nuestro agrado Así que ahora ya sabes Cada vez que encuentres un cofre Que tenga estas interrogantes Que sepas que nos va a dar un artefacto legendario Repite este mismo patrón Para que de esta manera Puedas estar interactuando Hasta que encuentres algo Que honestamente valga la pena Ya que muchos de los artefactos Realmente están muy random Y algunos están bien gachos Así que pues bueno Acá te dejo una muestra De lo que pude yo obtener Y hasta que momento Decidí decir Bueno aquí me quedo Me apareció una capa Me apareció un sombrero Me aparecieron como tres sombreros Y después vi una capa Que pues si me gustó Y dije bueno También se me hizo algo tedioso Estarlo intentando tantas veces Decidí quedarme con esta Y pues bueno ahí está Así que bueno chicos Hemos terminado con esta guía Ahora ya sabes Cómo abrir todas estas puertas secretas Y así mismo El puzzle de el puente Sin contar Este pequeño truquito Para que te puedas encontrar El artefacto Que más te guste Dicho eso Y sin más mis queridos Brujas y hechiceros Me despido No olviden dejar su pulgar arriba Si el video les gustó Suscribirse al canal Para más contenido De Hogwarts Legacy Si aún no lo están Y así mismo Hacerme saber en la caja De comentarios Sus dudas Preguntas E inquietudes Para el siguiente video Yo me despido esperando que estén muy bien Y nos estamos viendo En los siguientes directos Y videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!